Hola, mi nombre es Rosy Tirado y hoy te voy a hablar de este aceite esencial que es DIL, que es Eneldo. Tengo que admitir que lo he descubierto hace muy poquito y me tiene fascinada por su aroma, por sus propiedades y por la cantidad de cosas que se puede hacer con él, incluido recetas muy muy ricas. Así que el sabor también me ha sorprendido y es muy agradable. Es de la familia del apio de las apiceas. Tiene un aroma muy fresco, muy especiado, que estimula y revitaliza, equilibrando el cuerpo y la mente, que es una combinación maravillosa. Se usa para muchas comidas y tradicionalmente para muchos remedios, si te pones a leer históricamente en los libros, también se le llama hinojo silvestre o falso anís, porque tiene un olor muy característico que nos recuerda al anís. En muchas ciudades europeas se le acompaña en platos como por ejemplo para el pescado, salsas e incluso algunos licores. Lleva limoneno y en su composición química y carbona. Apoya al sistema digestivo, por lo tanto, cuando has hecho una comida que notas que tienes mucha pesadez o estas típicas molestias que nos incomodan a muchos después de comer en el sistema digestivo. Lo puedes poner, por ejemplo, en una infusión o aplicarte unas gotitas a nivel tópico en la zona intestinal para aliviar todo lo relacionado con comidas que no te han sentado del todo bien. Es ideal, por ejemplo, también como un enjuague bucal. Puedes poner un poquito de agua con una gotita y hacer un enjuague bucal y te va a dejar muy buen sabor de boca. Apoya también, por ejemplo, los cambios de respiración cuando tenemos esa sensación de que la respiración se nos ha quedado como contraída y hay un movimiento respiratorio que es muy desagradable. Entonces, bueno, podemos inhalar en el do para equilibrar de nuevo esa respiración y evitar esa contracción respiratoria que es muy molesta, que sobre todo a los niños les suele pasar muy frecuentemente. También podemos poner una gotita en un algodón, por ejemplo, en la almohada o el algodón cerca de la persona que está durmiendo a tu lado si son personas que tienen tendencia a tener, bueno, pues una respiración muy sonora por la noche que no te deja descansar como tú quisieras. He leído en varios libros que funcionan muy bien en esas personas que por la noche pues emiten unos sonidos que a veces no nos dejan descansar. Te ayuda a tener un sueño reparador y sobre todo lo que os decía, para el sistema digestivo. Te hace también sentirte feliz, soltar a veces pues esas pequeñas dificultades que tenemos en el día a día de problemas que se nos acumulan y nos generan en el hígado pues esa sensación de no encontrarnos 100% en nuestro centro. Y nada, pues la verdad es que puedes hacer muchas recetas con él, te recomiendo que lo pruebes con tu pescado, que lo pruebes en una infusión después de comer y que lo inhales porque de verdad que es un aceite que creo que te va a gustar mucho.